Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Drakensan Bueno, vamos a ver un poco el tema de la expansión Bueno, mientras tanto voy a coger todo esto, que como siempre no lo he tocado Perdí el bono, porque no me he podido conectar, llevo unos días muy, muy liado y no me he podido conectar para nada Así que, bueno, vamos a ver si vemos la parte nueva Ya aparece aquí el mapa, ¿vale? Ya he metido la expansión Y supuestamente a partir de aquí ya volvemos a tener que subir experiencia Se supone que este primer nivel son hasta los 55 millones Y va a ser un huevo, así que vamos a ver que es lo que nos encontramos Lo primero, Zair, este hombre creo que será el majo que nos va a dar el paseo, correcto Vamos a ir allá Diminium, nos he estado buscando vuestra reputación como un gran héroe Os precedí, me vendría muy bien alguien tan valiente como vos Mi primo me ha enviado una paloma mensajera para pedir ayuda Os ruego que viajéis a mi ciudad natal, ir allá, para ver si todo va bien Mi alfombra mágica os llevará Ok, acto 7 capítulo 1, un rastro en las losas Perfecto, vamos para allá Un traguito al café Hombre, y lo primero de todo un logrito Maravilloso Bueno, esto se supone que es la parte del oasis Lo que pasa es que está bastante más grande que en el evento, ¿no? Parece Está más grande, era como que esos mercaderes y todo esto estaba todo reunido alrededor de la plaza esta que estaba el oasis seco Estaban como por aquí, simplemente Y ahora han hecho como una zona más grande Me parece bien, me parece justo Ah, una cara nueva Mi más sincera bienvenida, forastero Os envía mi primo Zahir Sabía que podía contar con él, gracias por ayudarnos Espero que hayáis disfrutado el paseo, una alfombra mágica Zahir no se la presta a cualquiera Ok Irá ya era una ciudad pacífica hasta hace un mes Pero desde entonces todos los días nos atacan los animales del desierto Nadie sabe por qué y apenas podemos defender nuestras vidas Impedid que los escorpiones y los areniscos se nos acerquen, por favor Vale, los escorpiones y los areniscos son los que vimos en el evento, también 102 Andermantes, está muy rico eso, ¿no? Un disfraz perfecto ¿Qué dice esto? Eh, parecéis un guerrero experimentado ¿Os interesa un pequeño reto? Los Sadehkan usan la antigua prisión como campo de entrenamiento Es un buen sitio para conseguir monedas de hueso La forma de pago más común por aquí Yo nunca me he acercado lo suficiente para comprobarlo Pero alguien como vos seguro que podrá ¿Qué os parece? Ok Me pregunta por aquí Nefarian ¿Qué? ¿Cómo se entra el nuevo mapa? A través de Zahir Ya lo estáis viendo Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Botas de lápiz lazuli O sea, esto funciona un poco como una mazmorra Entiendo Han cambiado la forma de presentación de las... De los engarces, de las joyas Ahora aparecen en horizontal No sé si esto pasa igual para... Vamos a verlo Pasa igual para cuando estamos mirando un equipamiento Sí, lo han hecho así Con lo que... Me jode un poco A ver, porque... Sí que parece que está más organizado, ¿no? Porque vemos lo que es encima de las joyas Podemos ver qué es lo que supone de mejora esa joya Y luego después tenemos los hechizos propios del objeto Y tiene aparte dos engarces nuevos No sé si lo veis Vamos a ir un momento al banco de trabajo A ver, el banco de trabajo lo tengo por aquí en la esquina Me voy a quitar mientras tanto el chat, ¿vale? Porque mientras que grabo ya sabes que no me gusta estar pendiente del chat Tú, no Tú, tú sí Vamos a ver, metemos uno de estos Vale, fijaos que tenemos un nuevo tipo de ranura Esta fue un poco la que estuvimos hablando el otro día Esta es la ranura de runa, ¿vale? De plazar la joya o la runa desde el inventario de esta casilla O sea, que ahora nos tendrían que empezar a dar runas Y aparte tenemos la liberación de un encaje más ¿Vale? Esto parece bien Parece bien Entonces tenemos ahora runas como objeto adicional Hmm, interesting Vamos a ver ¿Cómo son esas runas? Las tenemos por aquí, ¿no? Estas son Refinadora de gemas Gemas A ver, las gemas normales son las de siempre ¿La refinadora de gemas qué es? 50 por refinadora de gemas de Quaiza Esto Usar la refinadora de gemas para convertir tus gemas normales en variantes más poderosas Que solo se encuentran en la región de Quaiza Maravilloso Solamente se puede hacer por andermantes Muchas gracias Y tenemos por aquí los rubis en bruto de Quaiza Que son de compra Rubi pulido de Quaiza Que es de compra Onice brillante Vale O sea, tenemos las mismas joyas pero como ultras, ¿no? Y estas ultras Son de encaje normal y corriente Pero todas de pago Interesting Me imagino que todo eso se podrá conseguir de normal Vamos a verlo O sea, me refiero que Se Saldrán por drop también Si no Madre mía Adiós al free to play Vale Vale Vale, me parece Me parece bastante digno Los ataques de estos enemigos Vale No están muy mal Se pueden Se pueden sacar Vamos O sea que Que no es como durante el evento Durante el evento Me costó un poco más estos pulls Oh Ahí ha caído ya algo Amigos Que creo que es nuestra primera joya A no ser que le hayan cambiado la skin Rubi en bruto de Quaiza Maravilloso ¿Y esto qué es lo que da? Vamos a verlo Bueno, voy a abrir esto también Por cierto Que tengo por aquí el palo Y las cosas estas Anillo de turquesas No mejora, ¿no? Fuerza de bloqueo 0,12 Vale No, no parece que mejore Rubi en bruto Vale, o sea Es un cascajo Daños más 2 Y los míos hacen 11 y 7 ¿Cuánto da El El rubi El rubi normal El que no es de Quaiza Vamos a ver Un rubi en bruto Normal y corriente Da daños más 1 Así que entiendo que Estos deben de ser un por 2 O algo así Las gemas estas No sé si será en general Porque ya digo que Bueno No he mirado mucho la documentación O sea que tampoco Tampoco puede ayudar de momento Mucho en ese sentido Pero sí que me imagino Que habrá algo Por cierto Me da una rabia Volver a ver crecer La barra de experiencia Que no lo sabe nadie Madre de Dios Vale Bien de sabiduría Me gusta Han cambiado el color De las pelotas de vida Son ahora un poco Como más brillantes Parecen Antes eran más oscuras Son apreciaciones inútiles Pero bueno Me da la sensación De que es un poco más brillante Voy a coger una pelotica de vida Por cierto 8 segundos Que me ha dado esto Tonificación Más 15% del valor de armadura Vale Eso creo que era por Por la La armadura esta de Q1 El equipamiento de Q1 Vale Un poquito por aquí Que esto siempre regenera Siempre gusta Eso de regenerar Vale De momento Los pools estos Más sencillos Que cuando hice el evento ¿Eh? Y el mapa Parece como un poco Más grande Es posible también Que sea un poquito más grande Oh Un elite Nuestro primer elite De la expansión Vamos a verlo Por cierto Me he metido directamente Y no he mirado Si han puesto Lo del personaje No Que creo que no Vamos O sea Por lo que estuvimos hablando Ya no estaba Así que es que ni me he fijado Pero por si acaso Quieto Que me vas a dar al final Y no tengo ganas A tu casa Oh Vamos a ver el cetro este Que dice además Que me mejora Como dice usted Joven Mano principal Más 124 178 de daños Daños críticos Más 7% Está bien Aumento la velocidad de ataque 4 con 18 Y 4 con 37 Lo 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 Esto me permite llevar Me lo voy a guardar Porque me permite llevar Me permite llevar Un 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 libro O algo De segunda mano Ya veis que si se notan los daños Es una burrada tío Lo que baja Los daños aumentados Esos del 135% Que tengo con el otro objeto Eso Yo creo que me va a costar Mucho Encontrar un objeto Que me Que me cunda igual Me va a costar Horrores Oh Hacen Hacen Respawn Los mobs Bueno Eso está bien Voy a recoger Todo esto Porque seguro Que me voy a encontrar Algún objeto Que me acabe mejorando Porque al final En las expansiones Da igual el juego que sean El objetivo es Mejorar el equipamiento Super rápido Al principio del todo Así que Me imagino que Nos va a pasar un poco igual ¿Y esto qué? ¿Nos van a dar aquí Monedas de hueso? Correcto Correctísimo O sea que haciendo Haciendo la expansión Podemos mejorar Madre mía Pues no paran de salir aquí El respawn infinito Estoy en una zona De pronto Llena de mobs Y no me había dado cuenta Venga Muérete Muérete Arenisco La verdad es que le podrían haber buscado otro nombre Los nombres de De Drakensan en general Son un poco épicos Molarían unos nombres Un poco más épicos Ahí me está marcando Creo que Lo que parece ser un miniboss Así que vamos a ir a presentar un poco Nuestros respetos A ver Regenera un poco Ahí Maravilloso Ya está Bueno los pulls Ya os digo De momento sencillitos Llevamos 127 monstruos En nada Madre mía Ahora el respawn Creo que está un poco roto O sea Acabo de limpiar este área Acabo de limpiarla Tío Y mira como está otra vez A lo mejor se os ha ido de las manos No me hagáis mucho caso Vale Continuamos limpiando Por ahí alguien ha echado la mierda ese No sé quién ha sido Ah vale Es ese Vale Que es que hay un elite Bueno un elite Un Un champion Y claro Cómo no Se le van a unir Todos sus primos ¿Sabes? Venga Métale a ese Por favor No Vale Ahí vamos Por lo menos tenemos ya un aliado Lo cual gusta Vale Perfecto Ay Me gusta Me gusta Oh Otro rubí Roto De Quaiza Ahora vamos a por el boss Vamos a A recoger primero por aquí un poco Madre mía El respawn infinito Tío Creo que está un poco roto el respawn este Salen demasiado pronto los Los mobs Diamante en bruto Inventario lleno Cómo no Venga vamos a ponerle también esto Madre de dios Si me mata un puto golpe No me acordaba el bicho este Es verdad tío Este te mataba de una No me acordaba Que tenía ahí un ataque infernal El colega este Caguin 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 Bueno vamos a reparar el equipamiento Porque encima Me lo ha fundido Automáticamente Está en rojo ¿Sabes? Menos mal que aquí No fundir no Primero repara Y ahora vemos Repara todo 65 Bueno No ha sido muy caro Podría haber sido peor Y ahora vamos a Fundir Vamos a ver El anillo este Me ha dicho que lo fundíamos La bomba boom Esta es que no las utilizo tío Así que fuera Directamente El palo este Ruboso Fuera No lo quiero Vamos a fundir este De momento Y vamos a mirar Que me han dado aquí A ver Más 14 A los daños Las sombreras Bueno 206 A los puntos de vida 460 Al valor de armadura Más 0,7 Al valor de armadura Mira Este por ejemplo Si está A los puntos de vida Al máximo Vale Por lo menos es un objeto verde Podría servir en un momento dado Para combinar con algo Aumento de velocidad Del 2,44 Ya sabéis que el máximo Está en 8 Bueno en 10 Un objeto de nivel 8 Sería recomendable Daños críticos 14,24 El aguijón Esto es un adorno De arma Tengo con Con el normal mío Tengo un 20% Invite me Your groups Please Pues va a ser que no Lo siento amigo Aumento la velocidad De ataque Del 2,61 Nada Pues esto vamos a Vamos a fundirlos No me interesan Y esto que 238 de valor A la resistencia Pero es que la resistencia En sí No es No es un objeto Tampoco que me interese Así que todo esto Lo voy a vender La resistencia A ver Es un valor Que es importante Pero que no es Lo más importante Para mí Así que le van a dar Un poco por saco Vale Y esto por aquí Que lo podemos guardar Venga Vámonos Venga Vamos otra vez Para adentro Al respawn Infinito Otra vez Y de momento Bueno Pues como si estuviera Jugando de nuevo El evento No sé Me parece Que han sacado Una expansión Con una área Supuestamente nueva Que ya la habían Que ya la habían Mostrado Entonces Bueno Pues el nivel De hype Evidentemente Es normal Que no hayan Que no hayan Hecho Mucho hincapié En lo que Habían montado Porque Porque realmente Como nuevo Me imagino Que será a partir Del tercer mapa Más o menos Tercero o cuarto mapa Cuando empezaremos A ver Algo interesante A nivel De lo que es La subida de experiencia Que decíais Que esto iba Super rápido Bueno Bueno Que queréis Que os diga Rápido Rápido Tampoco Eh No sé Vosotros Como lo veréis Son mapas De mazmorra Lo cual Implica Que a no ser Que estemos Metidos En un grupo No nos deberíamos De molestar Nadie Para la subida De experiencia Eso es bueno Sobre todo Teniendo en cuenta Que estamos Ante una expansión Y así Por lo menos No nos tenemos Que pelear Con nadie Por la experiencia Eso es bien Un poquito por aquí Y a casa Perfecto Madre mía Madre mía El respawn La película Seguimos por aquí Otro poquito Madre de dios El facebook Hay a tope Como suena Alguien me ha escrito ¿Ya está ahí el escarabajo? Ah no Es un Uno de esos Que no me acuerdo El nombre Vale Dos campeones juntos Esto Esto siempre es bien ¿Por qué no? Que podría salir mal De enfrentarnos A dos campeones A la vez ¿Verdad? Bueno Uno de ellos Ha caído así Como muy rápido Si cayera El pinzón este Sería ya la leche Bueno Ya está Perfecto Tío Pensaba yo Que iban a ser Más campeones Como tal Pero no tenían Tampoco Parecidas habilidades Especiales No sé Como que se me ha hecho Fácil ¿Sabéis? Luego después Te llega uno Que sin venir a cuento O sea Tú estás aquí Estás todo relajado Y de pronto Te llega un escarabajo Que te mata de un golpe Y dices Bien Está nivelado esto Vale Que aparece como jefe Cosa que Creo que esas indicaciones En el mapa No sé O por lo menos Yo no me he fijado No las había visto No sé Un poco para vosotros Chavales Pero es que Es como que Todos estos Es súper fácil Y no sé Si os acordáis En la expansión Había un Había un Pallo Que estaba Por aquí arriba Una serpiente De estas Que era Súper Complicado De matarlo Tenía una armadura Del copón y medio Y te tirabas Ahí 25 veranos Para matarlo Y no sé Me da un poco La sensación Como que Están haciendo Algo similar Por aquí Aumento de En un 20 con 33 Este está muy fino Este ya me va gustando Esto combinado Con algo Que me dé Un valor De impacto Crítico Ojo Ojo Esto no me interesa Vale Fuera Por ir recogiendo Vale Y esto Da un más 3 Me va gustando Me va gustando El tema De los De los objetitos Que nos estamos Encontrando De hecho Vamos a A ir metiendo Las gemas Aquí Por quitarlas Y tener espacios Vale Porque luego Después si no Empezáis con Que si Ya las quito No os preocupéis Las quito rápido Además Aquí Podría meter Si Y habrá que cambiar Todas las gemas Casi seguro Por las gemas nuevas Porque evidentemente En el mismo espacio Estamos consiguiendo Una mayor mejora Madre mía Viene Viene hasta el tato Bueno No ha sido No ha sido muy worth El ataque ese Para que no vamos a engañar Los he hecho mejores Este porque me escupe Que le he hecho Me he cagado En su En algún momento Y por eso Ahora me escupe Por aquí Nos tendríamos que encontrar Con el campeón ese Creo Vale O sea No lo sé Porque era un Míralo Míralo Amigo 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 Que ya estás aquí Mira Mientras que por aquí Se van colocando Todas estas Le vamos haciendo aquí Un poquito La La cama A todas ellas Porque esto siempre gusta Vale De momento Se me ha hecho Como uno normal El luchador este O sea que Creo que no es El otro era Comandante O algo así Si mal no recuerdo Uf Madre mía Que cerquita estaba eso ¿No? Vale Vale Era muy sencillito Por eso digo Que me resulta tan extraño Que todo esto era O sea Era Es Tan sencillo O sea Literalmente Es sencillo Pasar por toda esta zona No Joder Que yo soy mago Tío Que estoy tanqueando De vez en cuando O sea No es una zona No es una zona Excesivamente compleja Tampoco es que de mucha experiencia Las cosas como son Pero bueno A ver El diamante Mételo también por aquí ¿Se podrán combinar Los diamantes de Quaiza Esos con Con Los diamantes normales Me imagino que no Pero quien sabe Es que ahora Sabéis lo que veo Que vamos a tener Diamantes de Quaiza Diamantes normales Esmeraldas de Quaiza Las emeraldas normales Los onices de Quaiza Los onices normales Van a ser tantos 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 Puñeteros objetos Que va a llegar un momento En el que Va a ser imprescindible Tener que desbloquear El inventario Y cuando digo imprescindible Me refiero a que va a llegar Un momento en el que La desesperación Va a llevar al punto De tener que comprar El inventario Para que no se te llene Cada vez que salgas a farmear Que no se te llene El inventario En dos segundos Porque ya de por si Lo llevas petado Porque por muchos Por muchos objetos Que lleves Porque puedes llevar Un montonazo de objetos En los que guardar ¿No? Claro que sí Pero Pero ¿Cuántos objetos Puedes llegar a llevar? O sea En un momento dado No sé si me explico Me va a saltar Ahí anda Que te de un poco De lo tuyo Madre mía Madre mía Espérate Espérate que me he llevado Aquí un par de viajes Severos Ahí Venga Eso ahí Ahí estamos Susto Ahí estamos Vale El pinzado este Ya está Maravilloso Uf Y me he llevado la diaria Oye la diaria Aquí se va a sacar Súper rápido Porque hay un montonazo De De minicampeones De esos Valor hijo del dragón Anda y tira Esa es la que me vas a dar Como misión Diaria Vete a la mierda Aumento de puntos de vida De 12,73 Fuerza de bloqueo De 0,05 Dios Que son un par de mierdazos De objetos Me llevo este Yo que sé Por intentar combinar Más adelante Pero vamos Es que en el momento En el que estés Farmeando Y estés Al mismo tiempo también Bueno Que es otra forma de farmeo Pero que estés reuniendo objetos Para Para hacerte Para hacerte un poco con Bueno pues Con un objeto Para Para emplear En el banco de trabajo O sea que estés Reuniendo una colección De objetos Tío Va a haber un momento En el que Va a ser en plan De Dios mío ¿Qué hago con tanto objeto? Vale Suelta al amigo ahí Y si no lo ignora Cosa que espero Señor Kepri No lo ignores Por favor Vale Y va a escupir No ¿Escupes? Si verdad Claro que vas a escupir No vas a escupir Vale Pero es Tiene poca vida O sea Solamente tiene un tipo de ataque Con lo que más o menos Cuando veáis que hace la animación esa Como que se para un poquito Pues ahí Iros Directamente Yo sigo planteándome El por qué Ese tipo de ataques No hacen daño A los aliados O sea A sus A sus bichos Igual que pasa en otros juegos Tío ¿Por qué? Porque un ataque de esos poderosos No lo puedes utilizar en un momento dado Para acabar con un pull Estaría bien Matos con 67 Valor de armadura Hasta luego Vale Estoy reuniendo Los jubones Esos Por si en algún momento dado Puedo Puedo hacerme con Con algo Bueno Vamos a por lo de la cima Que es la misión Básicamente Pero que me he entretenido por aquí Porque quería dar una vueltecilla al mapa Por si veíamos algo interesante O un pull infernal Como este Me cago en la leche Venga Toma por saco Todos Tío ¿Cómo se pueden juntar tantos? Esto es un poco Un poco por demás ¿No? Te hacen ahí En dos segundos La cama Y con el respawn Infernal Este que hay Espérate Que me va a estar metiendo Ahora unos viajecitos El colega este Venga Otra por aquí Vale Quítate Ahí Perfecto Viene encendido Viene encendido Y viene otro Me cago en Me cago en Venga Ahí Y entretene Venga Dale fuerte ahí Uno menos Uy nos han dado Joder tío Es que el respawn De verdad que es infernal Os lo prometo Como te muevas un poco Mínimamente Empiezan a salir otra vez Mobs por todas partes Míralo Míralo tío O sea No puede ser Que te tiras más tiempo Destruyendo un pull Que otra cosa Venga Ahora en cuanto me mueva Para recoger las cosas Me van a salir Otros 500 Tío que respawn Tiene el mapa este Vale A ver El diamante este Vamos a cogerlo A ver que podemos Esto lo puedo juntar Oh si Lo puedo juntar Maravilloso Tú que me das Vale Valor máximo Esto no tiene valor máximo Fuera Podría haberme quedado Con los daños críticos Pero como que no Valor de armadura De este objeto aumentado En un 21 En un 23 Y en un 17 Ojo 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 No está mal esto No está mal Se me empieza a complicar El que hacer Con los objetos Forza de bloqueo Daños críticos Fuera Vale Cogemos el diamante El diamante Lo equipamos En este Que es donde estamos Metiendo esos diamantes Y vamos a recoger Que por aquí Hay para Objetitos Madre dios Madre dios Madre dios Venga Vale Que es un desierto Los peligros del desierto Y su puta madre Con lo que tú quieras Vale Pero A lo mejor Se os ha ido las manos Con los pulses Que yo no sé A ver Que voy Que no voy mal O sea A nivel de daño Y todo eso No No tengo un super daño A ver si me entendéis Vale Pero que Una persona que Esté recién subida Al level 50 A lo mejor Esta zona No te creas tú Que le Que le iba a resultar Excesivamente rápida No fácil Rápida Vale O sea Porque tienes que Tienes que matar A tantos bichos Tío Que no sé Como se te junten Dos o tres pools Tienes que flipar Pero cosa mala ¿No? Ahora Aquí está la entradita Aquí tenemos ya El teleport Y tenemos una cámara cerrada Guay ¿Por qué? Ah bueno Que se llama así Vale Pero que puedo entrar ¿No? Requisitos de acceso No, no puedo entrar Piedra restaurada Tengo que conseguir Cosas de esas No cumplo los requisitos Hostia Espérate 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 Quiero mirarlo Quiero mirarlo Quiero enterarme de esto Oh mira Están en descuento Por si alguno Os interesara Que raro Que pongan En descuento Esto justo ahora Que está todo el mundo Subiendo de nivel No No son subnormales Está claro A ver No viene No viene tío Esto me parece bien Ojo Es que estaba mirando Porque de pronto he dicho Digo Verás tú Si no ponen la gemita Esa estupenda Y maravillosa A que sea obligatorio Conseguirla Vale Pero pertenece a una misión Espero Y deseo Que no haya que hacer 80 veces La puñetera misión Para Para poder pasar Esta zona Venga La entrada Está ahí arriba Vamos para allá Ya le hemos dado Una vueltecita al mapa Que bueno Por verlo un poco No está mal A ver Madre mía Que han soltado Todas las serpientes De golpe Es que mirar esto Tío Mirar esto Mirar esto O sea No me jodas No me digas Que es un pool normal Venga hombre No No Oh Dios si Perfecto En el último suspiro No se como que me están escribiendo Un huevazo Y por facebook Por que Pues no lo se Pero no para de sonar Esta hora Le he dicho No me notifiques de nada Y ahora me están notificando Más que nunca Venga a ver Cojamos esto Ay Ya no se que tirar Tío 5% De puntos de vida Este me da un poco igual Me puedo llevar esto Y más fragmentos No se Dan un montonazo De fragmentos A ver Me parece bien Pero Me resulta extraño Algo quiere la coneja Vale Habla con Fajit Que es Ay El hombrecillo Es el hermano O el primo De Zahir No me he enterado Muy bien Venga Ya estamos aquí A entregar Pues Basem Derrotado 150 Van de arenisco Y escorpiones Completo Os doy las gracias Esto nos dará un respiro Las cosas no han hecho más que empeorar Desde que se formó esa extraña tormenta de arena al sureste Tormenta de arena Dios mío Que evento También he notado que el nivel del agua baja Más y más cada día ¿Cuál puede ser la razón? Pues un taponamiento Un taponamiento o eso O que vives en mitad del desierto Tío En mi opinión Puede que los Aida Khan Tengan algo que ver con todo esto Esos serpentinos Son simples luchadores Y muchos poderes mágicos Que digamos Pero no sé De nadie Que tenga mentes más escurridizas ¿Podríais hacernos el favor De investigar Si esto es cosa suya? Si hombre Por supuesto No varían las Las misiones ¿Eh? Esperaba Esperaba algo Tío Esperaba algo De momento No me está sorprendiendo Nada a la expansión Así que solo dejan entrar Los suyos Ya sé Necesitáis un disfraz ¿Cómo se os da coser? Si me traéis pieles Hilo y una aguja Yo me encargo de ello ¿Vale? Ok Derrota a 150 Saida Khan No me está sorprendiendo Nada La expansión De momento Tío Nada No solamente es el mismo El mismo mapa Sino que es que Tampoco Tampoco Tiene chicha ¿Sabéis? Nada Esto se puede fundir Espera un segundo Porque voy a Abrir todos los objetos Aumento la velocidad de ataque Del 12,67 Ojo ¿Eh? Ojo Ese objeto me gusta ya Vamos a abrir todo esto Y a ver que tenemos Daño crítico 6 Valor de impacto crítico Este objeto aumentado En un 12,22 Bueno Está bien Si conseguiéramos reunir 4 de los abijones turquesas Y lo combináramos Con estos Podría salir un objeto Bastante chulo Daños críticos 8,0 Que la verdad Que con los objetos Que tengo ahora mismo No me trae cuenta Y chicos Estoy por hacer una cosa Que va a ser Yo creo Vender Vender todos los objetos Que tengo ahora mismo aquí Porque es que Los objetos nuevos De la expansión Tienen que traer Valores más altos ¿Vale? O sea Tienen que traer valores Más altos Porque son objetos Supuestamente De un nivel mejorado ¿No? Bueno Este en concreto Nivel 49 O sea Es un castaño de indias Pero bueno Estos objetos ya A partir de aquí Ya nos tendremos que empezar A encontrar con niveles De nivel 50 51 52 53 54 55 Entonces No sé A lo mejor Debería vender ya Todo esto Total Se me va a quedar anticuado En dos patadas Creo yo Oh esto me ha gustado Tío Me han liberado un objeto Porque han puesto La joyita esa Me la han puesto Como si fuera una runa Me parece Perfecto eso De que la No ocupe el lugar Tengo que vender Tío Vale Voy a hacer una cosa Voy a vender Directamente Los objetos azules Que tengo Porque Este por ejemplo Nunca va a ser mejor Que el que tengo ahora mismo O sea Aunque me combinaran Nunca va a ser mejor Podría probar a combinar Dos de esos Y a ver que ocurre Tengo este también Que tiene daños críticos Podría salir alguna cosa chula Y estos son de una mano Que de una mano Tengo estos dos Y este No No son del mismo tipo Con lo que ya sabéis Lo que va a pasar Pero de estos Por ejemplo Si que podría venderlos Los amuletos Estos Los podría vender Porque tengo amuletos De estos Que los voy a vender también Porque la verdad Que tampoco ninguno Me dice Nada especial 13,97 Daños más 17 Es que ninguno Me dice nada especial O sea Todo esto Esto es la verdad Que los podría fundir Más que vender Los rosas Pero bueno Vamos a ver esto Más 425 De puntos de vida Pero es que no es un objeto Que me interese O sea Lo vendo Porque no me interesa El aumento de vida Y el Me interesa todo lo que sea Velocidad de ataque Valor de impacto crítico Daños críticos Y daños Evidentemente Y aumento del daño Como tal Pero todo lo demás Como que no me dice nada Nada de nada A ver Vamos a llevarnos esto Vamos a poner por aquí Por ejemplo Y vamos a ver De aquí de estos objetos Todo lo que sea Aumentos de puntos de vida Etcétera Todo esto Lo voy a fundir Directamente Daños críticos Más 21 Daños críticos Más 26 Esto si me lo quedo Esto no Porque para un 121 De valor de impacto crítico Me da igual los puntos de vida Se puede fundir Daños más 15 Meh Aumentos de velocidad De movimiento El 4 con 10 Daños más 25 Ese si está mejor Aumentos de puntos de vida Y daños más 30 Fuera No me interesa Daños más 29 Aumentos de puntos de vida Más 100 No me interesa Aumentos de velocidad El 8 con 26 Ese si Daños más 49 Si cayera Estaría bien también Aumentos de velocidad De ataque De 5 con 41 Este lo puedo vender Todo lo que sea por debajo El 8% No me interesa Valor de armadura Aumentado En un huevo En un huevo Esto a lo mejor Combinado con otro objeto Podría estar bien Se puede guardar Valor de armadura Total Más 2 con 30 Fuera Valor de armadura 17 Fuera De estos hemos dicho Los de daños aumentados Eso si me lo voy a guardar Que más tenemos por aquí Aumento de todos los valores De resistencia Aumentos de puntos de vida Fuera No me interesa Ninguno de los dos hechizos 204 Más 17 Que no me interesa Fundir Vamos a hacer huecos Ahora Más 6 con 25 Daños más 39 Los daños más 39 Pueden estar bien Pueden estar bien 9 con 68 De valor Más 44 Vale Por los daños Está bien Daños más 30 Eso es poco daño Lo podemos fundir Aumentos de puntos de vida En 422 Daños más 30 No me interesa Aumentos de puntos de vida En 440 Más 6 con 28 No me interesa Valor de impacto crítico Aumentado en tal Vale Los valores de resistencia Me dan igual 606 De valor de armadura Uda Daños aumentados En un 9 con 90 Bien Daños más 21 Nada Es muy poco Daños aumentados En un 5 con 42 No me interesa Daños aumentados En un 5 con 96 No me interesa Daños aumentados En un 4 con 50 Estas yo creo que tengo Estas 3 Por si me salía Otra más Y combinarlas Pero es que Son tan mierder En general Los porcentajes que tiene Que no me va a salir Tampoco nada Muy superior Fuera Valor de impacto crítico Vale Daños críticos Y daños Vale Valor de impacto crítico 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 Y daños Hostia Que pasa Solamente puede tener Valor de impacto crítico Y daños Estos objetos Por un casual No lo sabía Vale Vamos al banco de trabajo Vamos a combinar alguna A ver si puedo Que tengo tan poca pasta Que no lo se Tendría que hacer ahí Unas buenas Curs Vale Vale Para superar a este Va a estar complicado Porque me está dando Un valor De velocidad de ataque Del 10% Daños Más 7 Con las gemas Más 120 De valor de impacto crítico Bueno pero estos son gemas Perdonadme Estos son gemas Las gemas Ya es bastante fácil Superarlo O sea Daños críticos Más 20% Más 330 De valor de impacto crítico Esa es la La historia Vale Pues con uno de 338 Ya tendríamos Mejor Mejor Impacto crítico Y los daños críticos Vamos a ver Tenemos 12 con 53 Todo lo otro son valores fijos Así que vamos a hacer una cosa Vamos a intentar combinar Los que tienen valor de impacto crítico Y daños Y así nos aseguramos Tener una combinación De todos esos Valor de impacto crítico Daños críticos Ese es en porcentaje Impacto crítico Valor de impacto crítico Y daños A ver Valor de impacto crítico Y daños Valor de impacto crítico Y daños Vale Valor de impacto crítico Y daños El de 62 Casi que sería el que más me interesaría Recuperar en un momento dado Así que Vamos a quitar estos dos Este lo metemos de nuevo El primero Vale Y valor de impacto crítico Y daños 38 Valor de impacto crítico Y daños 16 Este cuánto daba 30 Pues me quedo con el de 38 Esto fuera Esto fuera El de 38 Me lo pones el segundo Ya sabéis que los dos primeros Si se recuperan Y esto Me lo pones aquí ¿Cuánto me cuesta esto? 59 O 710 andermantes Me cago en su padre Pues no lo puedo hacer ahora Chicos No lo puedo hacer Pero nos podría dar algo Interesante Nos podría dar algo interesante Porque va a heredar 3 hechizos Y un aleatorio 3 hechizos Y un aleatorio O sea Si yo cojo Y meto Si yo metiera En lugar de este 115 Metiera El de daños críticos Más 12,53 Me heredaría Esos dos Esos tres Porque tendría Valor de impacto crítico Daños Y luego después aparte El El del porcentaje Podría estar bien Ya sabemos que el objetivo Es conseguir 59 de oro Ya está Lo dejamos ahí Bueno chicos Llevo 39 minutos De la expansión Hemos visto un poquito No hemos visto nada Entre todos juntos Pero lo dejo por aquí Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao